Ya la gente está loca, pero nadie se quiere ir No le vas a dar la nota, pero yo solo te quiero a ti Tú no sabes que en ti yo me pide, aunque no nos conocemos Contigo ya tengo unos planes Me hizo el sabor de la mujer, pero a mis labios preguntan a qué tu boquita sabe Detrás de ella hay unos pales, pero ninguno conmigo sale Más tarde te voy a decir y viste, yo te lo dije, pero por ahora Por ahora me tienes mirando Aquí en la mía maquinando, imaginando que Si será lo que yo estoy pensando Puede ser que yo nunca me equivoque Mami, sigue corriéndome la máquina Desde todos los días el jean tiene estamina Porque me dañan la mente, tú eres una demente Aprovecha ahora que los dos estamos de frente Uh, ya tú sabes, si te sientes sola, me llamas pa' darte más Uh, si me das la verde, la llevo en la nave No te hagas, yo sé que tú lo sientes también Son tus ganas, mala mía Y a repetirlo otra vez Te perdí, ay qué casualidad Esta noche nos volvemos a ver Y yo que no sabía nada de ti Pensando en cuando te di, bebé Se ve que te gusta cuando de frente a mí te ajuste Tu día de suerte y resulta Pa' llegar a ti ya yo tengo la ruta Entrar en tu viaje y quitarte ese traje Estaba loco por verte A ti es seguro y salvaje Con lo que esto vuelve a pasarte en cuidado Aprovecha ahora que los dos estamos de frente Y desde que salí Todos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristal de G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristal de G5 en un capsulón Y la boba está G5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb, ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' acaparnos, tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va atreendo en eso Sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí con los de siempre un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristal de G5 en un capsulón Ando por ahí con los de siempre un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristal de G5 en un capsulón Me aburrí de la chupeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Puesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Arriba la puerta si la abro, baby Compáreme con la que sea, yo la pasto Mi hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me he explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdadera bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Con Mariah Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor, la caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Pero si me llamas, le llego volando Una Mercedes Voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, le llego volando Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Voy volando Voy volando Voy volando Que sufra de vertigo Y si me caigo No tengo plan médico Con tus cienotes Yo me siento en México Contigo el doctor Me médico Así que Renta Olvida el pasado Que el futuro Lo tiene este franco Que no más tiene un por siempre Pero yo le llego Solo dime Que no me vaya Cuéntame si tiro la toalla O si la tiramos en la playa Baby, voy volando Por si la señal me falla Y si me llamas, le llego volando En la Mercedes, voy capsuleando Y cuando no estás, te sigo imaginando Sin ropa en mi cama, mi nombre gritando Y si me llamas, yo le caigo en el AMG Baby, pa' terminar Lo que a mitad deje En la cama hicimos una serie Pero no peje Y aunque me aleje Sigo viendo tu cara cuando A otra se lo pongo Si todavía tengo tu wallpaper de fondo Ando sin salvo a vida Nadando en lo hondo Yo siento tus latidos Aunque me quede sordo Y dime tú ¿Cómo es que se sana este dolor? Si ya lavé la sábana Pero siguen con tu olor Y yo solo pido Sentir de nuevo tu calor Ya pruebo una cuenta Pero extraño tu sabor Ey, si tú me llamas, yo le llego más rápido que el mencio Pa' ti no hay competencia Cuando tú llegas se siente la diferencia Será una maldición o coincidencia Con ese culote Huyendo a lo que siento Me cansé de correr En mis ojos se nota No lo puedo esconder Que si tú me llamas Lo llevo volando Las horas que tú digas No importa dónde y cuándo Y cuando no estás Te sigo imaginando Tu alma con la mía Los dos juntos vibrando Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no tener el final Lo nuestro es una locura Lo enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente Reggaeton y solita se luce Dice que el tempo a lo malo la conduce Empezó de espalda y de frente la puse Ella brilla sola, en la disco no hay luce Y por eso lo enrola, lo prende La nota, la enciende La nota, la enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta En la calle andamos limpio Hacer dinero es un vicio Si quieres esa nalga está oficio Ella está soltera Pero si supieran Que soy el que se la pone Desde el principio Y se me nota Que a mí no tiza Cuando rebota El carro trinchao Y tú descapotas Baby, de tu sudor Quiero a cada gota Me enrola, lo prende La nota, la enciende Bailando, lo siente DJ póngale una más Con un perreito se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta DJ póngale una más Que con un perreo ella se suelta Ella está buena y se le da Y ahora se puso pa' la vuelta Y El Capitán Yandel Tiny El Zorro Raúl Alejandro Neo Sixteen Pero yo no sé Que es lo que está pasando Que hoy en día A todos los hombres Les gusta una mujer Chivirica Baja pal de amigas tuyas Que sean chiviricas Que les guste la patilla Y que se baje la faldita Que sean chivirica Como yo que se emprende la pita Te pido me juro que a veces repita Que sean chivirica Dale pa' acá que yo tengo doctor Si tú quieres madre Y nos fumamos las demás Que sean chivirica Pero pa' que mueva la colita Pa' que baje hasta abajo morenita Que sean chivirica Aló Me llamo Cristina 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 Me llamo Cristina 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 Me llamo Cristina De una forma repentina Que ya está en el hotel party Consumiendo la matina Mira pa' acá mamita Que yo estoy aquí en la esquina Ven pa' que pruebe mi verde vitamina Y con esto me tiene caminando gambao Va a tener que repetir Porque a todita le he dao A todas las puertas Huye por mal el candado Que este party no se acaba Hasta que el hielo te vacía Tranquila mami que yo no diré nada Que llegamos a la cama Con la mente pasada desnota Soy tu fan cuando tú te empelotas Quiero tirarme un selfie Al lado de esa nalgota Juana Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Hay un party después del party Que se llama el after party ¿Con quién? Es con mi amiga Mari ¿Con quién? Es con mi amiga Mari Me llamo Cristina, 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 Cristina tu emoción, ah, porque yo soy la tentación, si me da un chingo de cotorra yo me quito el pantalón. Tú tienes que tener vida pa' cometer esto, cuando yo me bajo te lo agarro y te lo emprieto, porque yo estoy rápida y te noto lento, hasta que te venga te vas a sentir muy bien. Y dices, mmm, mmm, ah, ah, hasta que te bajes tú vas a sentir el movimiento. ¿Con quién? Esto es mi amiga Mari, hay un party después del party, que se llama el after party. ¿Con quién? Esto es mi amiga Mari, ¿con quién? Es con mi amiga, me llamo Cristina, 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 Cristina. Me llamo Cristina, 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 Cristina. Juana Mari, Mari a Cristina, huele a que se está quemando algo en la cocina, humo en los pulmones y pa' la mente medicina. Nosotros somos la mamá Antibirica, sale pa' acá que yo tengo dos tos, si tú quieres Mari nos fumamos la de Mari Pro. Es Antibirica, pero pa' que mueva la colita, pa' que baje hasta abajo morenita. Que sea Antibirica, la quiere que sea un bombón, que lo tenga grande y lo mueva bono. Que sea Antibirica, después del party te fuma este blon, yo no quiero viaje y menos pa' Japón. Nosotros somos lo mejor de la nueva, Big Boy, Mambo Kings, Lugan, Jefe. DJ Roques. Súbele el volumen, que anda de misión, DJ la música no la quite. Súbele el volumen, conozco su intención, ella está puesta pa' el esquite. Dicen que rompieron su corazón y lo que sentía lo dejó en un buzón. Súbele el volumen, que anda de misión, DJ la música no la quite. Súbele el volumen, conozco su intención, ella está puesta pa' el esquite. Dicen que rompieron su corazón y lo que sentía lo dejó en un buzón. Súbele el volumen, no le baje, ella dice que borró el millaje, se ve que eres de alto caballaje. Seguía poniéndose el maquillaje, si va a beber, ella no va a pasar la llave. El auki no dice nada, hoy sale a misionar, pa' hacerle otro trago con un chojo adicional. A los nastianas tú lo mueves profesional, se pasa practicando, ella quiere perfeccionar. Porque dice que no creen el amor y un día a otro cambió. Y si lo menea causa el temblor, esa no herida es con el alcohol que se bebió. Porque dice que no creen el amor y un día a otro cambió. Y si lo menea causa un temblor, el corazón haré un peine de tambor. Súbele el volumen, que anda de misión, DJ la música no la quite. Súbele el volumen, conozco su intención, ella está puesta pa' le quite. Dice que rompieron su corazón y lo que sentía lo dejó en un buzón. Súbele el volumen a la radio, obligao' ese culo a hacer cardio. Los mensajes los dejo en un buzón y a la foto le apago los comentarios, sí. Súbete y gástate la funda pa' bajar el estrés. No quiere que se lo saque de que lo entre y de la nueva le corre y le corte. Celo, lo quiere celo, ella no se ve el trago si no tiene hielo. Lo quiere privado como to' mi vuelo, ella no se ha muerto, pero yo la velo, sí. Corpo natural no tiene compé, donde él ella siempre rompe. Aprende algo, quiere quemar, dolores olvidar, hoy quiere salir la calle le espera. I love the way that you smile, I love the way that you smell. I love the faces you make, when you story tell. I love the way that you are, I love the things that you do. The things that you do when you think I ain't watching you. Se pierde la arena y el mar, ah, ah, ah. Están soñando yo, se ve tan tropical. El sol está que quema y quiero amar. Quiero amar. Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor. Se pierde la arena y el mar, ah, 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 ah. Se pierde la arena y el mar, ah, 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 ah. Están soñando yo, se ve tan tropical. El sol está que quema y quiero amar. Quiero amar. Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor. Eh, eh, eh. El dedito claro. Ozuna. Ay, music, ay, flow. Ay, el químico. Dímelo, bo télé. Que tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te falló Quizás tienes un buen dolor No con la nada, dímelo ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Contigo perdí mi tiempo Sin que el reloj se me caiga en el mal fatal Y con uno prestado yo te vuelvo a dar No lo imaginé que estoy desafinada Alba no te mira río, pero si te miro más Soy de esta casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo Aprende a tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes nada Entonces nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Nos vemos luego y digo Ah, 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 ah Ah, 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 ah No vemos luego y digo Ah, 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 ah Por eso ya no vemos luego No hay de otro que no sea yo Que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que Meli va a pagar tu crédito Y ahora tú me llamas y yo no conté No quiero más pelea ni mensaje de test Llega de tirarme buscando pretexto Tengo una nueva vida, doy otro mollete Mami, mami, todavía no he tenido suerte en el amor Ay, nena, de la relación yo siempre soy el que la pasa peor Cuando te ríes siento que me estás curando Dime si me viniste a salvar Con ganas de volverte a ver me estás dejando Tus ojos no los tiene nadie más Y siempre me quedé Con las ganas de reparte y subiste Eh, más falta que irte por este yo soy hice Eh, de tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de datichita Verdad que huele a pared siempre café Es conmigo esta vez quiero saber Si te mueves como velas Si te mueves como que lo repetimos cada vez Mídate otro que no sea yo Que soporte tu celo y tu estupidez Lo que sentía por ti murió Y yo te dije que Meli va a pagar tu crédito Y ahora tú me llamas y yo no conté No quiero más pelea ni mensaje de test Llega de tirarme buscando crete Es que tengo una nueva vida No hay otro mollet Yo soy J.C. La Nebula Atomic otro wey Kinebula J.L. Music El fresco más romántico Ah, sos sobrito en mi oso Big David produciendo Hola bebé Melosa Music La Melosa Abusadora Atomic otro wey J.C. La Nebula Un loud record studio La Camada Urbana El G.C. Básico Vaz Ja Este era tú la de lo mejor que me ha pasado Tú me gustas así natural Yo soy loco con verte bailar Matas la liga, pastillas normal Hacemos video y nos vamos viral Baila morena Combinamos con humor y arena Tú te luces Sin luz y la prendas Con mi light Espero que entiendas Aloha Tu sonrisa me enamora Te beso y pasando la zona Conmigo no estarás sola Yeh, yeh, yeh Aloha Tu sonrisa me enamora Te beso y pasando la zona Conmigo no estarás sola Eh, eh Ulalala Ulalalala Rapapapapa U la la la, u la la la, rapa pa 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 Que bien me modelan los que compran el mole Y el canelita sin usar bronceador Un par de mojitos y se pasan alcohol Hay alguien que me da alcohol Y ese mozo me da chulo en Cartagena Me enamoré de ti bajo la luna llena Nunca imaginé que fueras tú mi nena Aparte mis parceros le llevan la buena Morena, ven baila, sexy ven baila Si tienes amigos pues tráila Vamos pa' la playa, olvida la toalla Sabes papi cuando somos fire Morena, ven baila, sexy ven baila Si tienes amigos pues tráila Vamos pa' la playa, olvida la toalla Sabes papi cuando somos fire U la la la, u la la la, rapa pa 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 U la la la, u la la la, rapa pa 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 U la la la, u la la la, rapa pa 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 U la la la, u la la la, rapa pa 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 Mírame al reloj, sé que te busco las dos Pero me desespero, porque esperar a verte no puedo Ayer soñé con tu beso, en tu cama cae preso Quiero regalarte el mundo entero Miedo tu vida a ser tu compañero Estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado De tu boca estoy envisado Y tu cuerpo me tiene mal acostumbrado Estar a tu lado es lo mejor que me ha pasado En la cuenta tengo un par de milas chocados De tu lado es lo mejor que me ha pasado ¿Qué tal si baby se nos vamos a escapar? El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Yeah, yeah, yeah El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola Eh, eh El ojo de tu sonrisa me enamora Te beso y pasan las horas Conmigo no estarás sola 3 Tu somisa me enamora Te beso y paso a las horas Conmigo no estarás sola Conmigo no estarás sola Elowa de tu somisa me enamora Te beso y pasas las horas, conmigo no estarás sola Bala Jajaja Papi Juancho Maluma que te perdí Yeah, yeah Jajaja DJ Music Jajaja 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 All I need is your love tonight 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 All I need is my love tonight All I need is your love tonight ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!